Hola a todos. Hoy estamos explorando el medicamento conocido como vancomicina. Como siempre, esta discusión es con fines educativos. Para inquietudes o preguntas relacionadas con la salud, siempre consulte a un profesional médico. Descripción. La vancomicina es un antibiótico utilizado principalmente en forma oral para combatir bacterias en los intestinos. Se prescribe para tratar infecciones en los intestinos causadas por Clastridium difficile, que puede llevar a diarrea acuosa o con sangre. Además, la vancomicina es efectiva contra infecciones por estafilococos que pueden causar inflamación del colon y los intestinos delgados. Es importante señalar que la vancomicina oral actúa exclusivamente en los intestinos y no se absorbe típicamente en el cuerpo. Por lo tanto, no tratará infecciones fuera de los intestinos. Para infecciones graves en otras partes del cuerpo, hay disponible una forma inyectable de este medicamento. Advertencias. La vancomicina, cuando se toma por vía oral, actúa solo en los intestinos y no tratará infecciones en otras partes del cuerpo. Siempre siga las instrucciones en la etiqueta de su medicamento e informe a todos sus proveedores de atención médica sobre sus condiciones médicas, alergias y los medicamentos que está tomando. Antes de tomar este medicamento. No debe tomar vancomicina si es alérgico a ella. Antes de comenzar con vancomicina, informe a su médico si ha tenido Un trastorno intestinal como enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Cro-1 colitis ulcerosa. Enfermedad renal. Problemas auditivos. Si está recibiendo algún antibiótico intravenoso, 4. También es esencial informar a su médico si está embarazada o amamantando. Dosis. La vancomicina debe tomarse exactamente según lo prescrito por su médico. Una sobredosis no aumentará su efectividad y puede llevar a efectos secundarios graves o potencialmente mortales. Para tratar la diarrea asociada a Clastridium difficile, la dosis habitual para adultos es de 125 mg tomados por vía oral 4 veces al día durante 10 días. Para enterocolitis, la dosis puede variar desde 500 mg hasta 2 gramos por vía oral al día, divididos en 3 a 4 dosis diarias durante 7 a 10 días. Siempre asegúrese de tomar la dosis correcta y nunca cambie su dosificación sin consultar a su proveedor de atención médica. Como todos los medicamentos, la vancomicina puede tener efectos secundarios. Algunos de los efectos secundarios incluyen Aumento de la diarrea acuosa o con sangre. Pérdida de audición o zumbido en los oídos Problemas renales, como hinchazón, aumento rápido de peso, dolor en el costado o en la parte baja de la espalda, o reducción de la micción. Niveles bajos de potasio que llevan a síntomas como calambres en las piernas, estreñimiento, latidos cardíacos irregulares, aumento de la sed o micción y debilidad muscular. Los efectos secundarios comunes también pueden incluir bajo potasio, náuseas y dolor estomacal. Siempre consulte a su médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios e informe cualquier síntoma nuevo o inusual. Interacciones La vancomicina podría interactuar con otros medicamentos. Es crucial informar a su médico sobre todos los medicamentos, suplementos y productos Herbels que está tomando actualmente para prevenir interacciones adversas. Preguntas frecuentes ¿Puede beber alcohol mientras toma vancomicina? Es mejor evitar el alcohol mientras toma medicamentos, incluida la vancomicina, a menos que su proveedor de atención médica le indique lo contrario. El alcohol puede interferir con la efectividad de los medicamentos o exacerbar los posibles efectos secundarios. ¿Cuál es la diferencia entre Firbancú y el kit de composición First Vancomassen de Cutis Pharma? Firbancú es un nombre comercial para vancomicina oral, mientras que el kit de composición First Vancomassen de Cutis Pharma proporciona a los farmacéuticos los componentes necesarios para compuesto una solución oral específica de vancomicina para los pacientes. Ambos sirven para administrar vancomicina por vía oral, pero el kit de composición permite dosis personalizadas. Cierre Eso concluye nuestra visión general de la vancomicina. Recuerde, esta información tiene fines educativos y no debe reemplazar el Consejo Médico Profesional. Siempre consulte con un proveedor de atención médica para cualquier pregunta o inquietud. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video. 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 Gracias.